La bimbaytiana, bimbaytiano, la bimbaytiana, bimbaytiano. Quiero que la gente dura tu brazo. Quiero que, quiero que, quiero que. ¿Cuáles son las expectativas para esta noche? Un mundo muy feliz y agradecido de Dios. ¿Ese es Kim Jong-un? Haga con ese espacio lo que es. Programa Digital del Año. El show de Silvio Mora. William Ramos TV. Zumbando, Manolo Osuna. La mesa de Ducte. Ahí, 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 por ahí, por ahí. Programa Digital del Año. Va a ganar la Biblia, yo creo. Pero vamos Ducte, vamos Ducte. Bueno, bueno, bueno. Y el ganador es... Vamos Ducte, vamos Ducte. Show del Mediodía. Bueno, bueno. Realmente no es como que me importa mucho estar los soberanos, loco. Saben, no te toco comprar. Y tú ves que es fucking anticlimático lo de Docte, man. Como que ellos estaban diciendo los nombres de la gente. El show del mediodía, Zoom, no sé qué. Docte y otros tigres. Y el ganador es este. Soberano. Soberano. Es como que... Primero, o sea, crea un poco de suspenso. Crea un poco de suspenso. Enseña a los que van a participar. Y enseña a los que ganan. Por lo menos, aunque sea el maldito show del maldito mediodía. Maldita mierda. ¿Quién diablo ve televisión al mediodía? ¿Quién ve televisión a las 12? Yo quiero saber. Primero, ¿quién ve televisión? Eso es lo primero. ¿Quién diablo ve televisión todavía? Y segundo, ¿quién diablo ve televisión a las 12 de la tarde? Si tú me dices a las 4, a las 3, después de comer, a las 4. Mi abuelo. Exacto, tu abuelo. Pero tu abuelo pudo votar. Tu abuelo seguro no supo votar para Soberano. Entonces dime tú, ¿cómo diablo ganó el show del mediodía? Maldita mierda. Dime este maldito sombrero que tiene el tigre. La ñema. ¿Tú te imaginas que todo eso sea de cabello? Como que él se ve como que él es calvo. Pero que todo eso sea como un cabello así. Como una torre de cabello, loco. Te amo. El amor, porque todo lo que estamos aquí, lo que hacemos, lo hacemos con amor. Ay, lo que hacemos, esa es la que me encanta a mí. Ay, sí, me encanta. Guau, asombroso. Yo voy a decir lo que estoy diciendo. Ay, yo no sé qué diablo llevo aquí. Ay, yo realmente me pegué. Pero tú sabes que yo hablo mucha mierda. Ay, pero yo realmente no sé qué llevo aquí. Yo no estoy entendiendo lo que tú me estás diciendo, maldita fea. Pero bueno, yo te voy a responder. Porque tú sabes que los niños, los niños, todo es por los niños. Aquí todo lo hacemos por los niños. Pero tú sabes que mi sueldo de 200 mil pesos al mes, yo lo dono todo a los niños. Y tú sabes que yo no uso eso, ¿verdad? Digo que para comprarme vestido ni nada. Tú sabes, pero yo lo gasto bien, es verdad. Ah, no, bulto, mi loca. No, bulto. Pero tú sabes que todo lo nadura. Ah, sí. Tú sabes que aquí todo es por los niños. Yo gano mi sueldo y dono el 67% de mi sueldo para esa vaina. Después todos los otros yo lo gasto en lo mínimo. Este vestido, este vestido. No fue como que me gasto 200 mil dólares y lo gasté para esta mierda. Para nada, para nada, para nada. Realmente tú sabes que yo lo saqué de una caja. Cuidado, fue de una caja. No fue comprado, claro, de una caja. Tú sabes que hay que ser un merde. Porque la gente ahí afuera, tú sabes que se ponen chiverecas con uno. Ah, sí, sí, sí. Tú sabes que hay que coger al paso, al paso. Y los panties, creo que no, yo no tengo panties puestos. Ah, ande, el diablo, pues tú eres una maldita puerca. ¿Qué es lo que hiciste? Tienes un peor ahora mismo. Ah, no, chilen. Ah, pues vete de aquí, maldita puerca. Lávate el culo. Ah, gracias. La verdad que sí, voy para eso. Busquemos un tutor que nos enseñe. ¿Y a quién tú sugieres? No sé, alguien que sepa cómo. Ahí está el tutor. Hola. ¿Qué tal? Hola, Joe, ¿qué es lo que es? Ante a mi ave y me misa, siempre te veo. Estás rollando líquido. ¿Sabes lo que estás necesitando? Un tutor. Qué cringe, man. Yo no sé lo que es eso, pero yo lo que le puedo enseñar es a que se aprende sin un copismo y bajen al guaguaguá. Loco, nadie está riendo. Ah, perfecto, pues enséñanos. Mira, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, si yo quiero decirle a una persona que destaca, ¿cómo se le dice? Bajé con tensa. Si destaca en el periodismo. Bajé con tensa. Bajé con prensa. Ah, ok. ¿Y cómo se le dice, por ejemplo, si hay un problema, una pequeña dificultad? Hay un bobote, hay un bobote. ¿Y si el bobote es de la mente? Está trucho. ¿Y si el bobo es complejo? Eso es como algoritmo, eso es de ustedes ya. ¿Y entonces cuando tú bajas con trenza, pero no le para al bobo? Cuando tú bajas con trenza y no le para al bobo, tú tienes como la pampara prendida. Tú estás así que mega súper extra. Esta noche nuestros merengueros, Fernando Villalona, Manny Cruz, Miriam Cruz, Gabriel Pagán, Omega, Eddie Herrera y El Torito. ¡Omega! ¿Cómo esa gente invitó a Omega para allá? Un tigre que le da golpe a la mujer, ¿eh? O sea, está bien que uno relaja a Omega, un duro y su música es heavy, pero a los soberanos invitan a Omega. Manny Cruz, hey, hey, who are you, hey. Diablo, en esa frente, loco. La niema. Cobran peaje por cruzar por esa frente, loco. La niema. Qué basic, esto es merengue, loco. Hey, ahí están tú. A mí me tienen que poner el merengue de la niema y el huevo. Eso es lo que me tienen que poner. Con el huevo. Esa es la gente que tiene que salir ahí. Vamos a arreglar, vamos a arreglar a los soberanos ahora mismo. Vamos a arreglar a los soberanos. Mierda, qué green screen, mani. Yo creo que Omega está bailando eso desde la cárcel, en un cuarto de green screen. ¿Cómo que? ¿Y lo pusieron ahí? Afro, vi, yo vi a tu ex primo. ¿Quién es mi ex? Ex primo. Diablo. Diablo, caí, loco. Qué maldita vaina. Ex primo. ¿Qué ex primo? Ex primo, me meta. Qué mamañe. Ah, vamos a traducir lo que yo estoy diciendo. Buenas noches. Yo me tuve que cambiar de vestido porque realmente me sudaba tanto por abajo la teta que tú sabes, te tienes que notar. Eso, tú sabes. Yo lo puedo evitar. Entonces, me tuve que cambiar el vestido a uno más azul. En este trabajaron incluso más niños esclavos. Raymond Pozo, Miguel Céspedes, Manolo Osuna, Daniel Luciano, Noel Ventura, Fausto Mata, Giovanni Gérez, María Cavallis, Gera Logando, Comediante. Si gana Fausto Mata me mocho el huevo. Comediante del año 2019 y es para, ay, mi amigo, Raymond Pozo. Raymond Pozo no tiene como 500 mil soberanos, loco, no. O sea, Raymond Pozo no tiene como 20 mil soberanos. O sea, él siempre gana. Es que, ¿qué es? Él es el hombre más gracioso del mundo, amigo. Él me cae bien. Raymond me cae bien. Tú, pero ya, él, él, él. Fausto Soberano 2020 es para Fausto Mata. Hacía mucho que no subí aquí. Pensé que con tanto chisme que yo hacía no iba a volver a subir más. Pero, como ya esto me pertenece, yo quiero compartir con alguien que yo apoyé y empujé. ¿Dónde está María Tavares? 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 Por favor, ahí. ¿Se ve? ¿Dónde estoy? Te amo. María, ven. María. Felicidades para ambos. Una noche mágica transcurre. Ella va a subir, ella va a subir, miren, ella va a subir. Ella va a poner, ella va a poner. ¡Qué maldita risa, loco! Esto no va a pasar, no va a pasar de país, loco. El diablo y esta Transformer. Parece de Tron. Parece que a ella también le sudaba la teta y tuvo que cambiarse. Que tan mal el video está, está como etericado, ¿sí? Está como etericado ese video. Mira esa vaina. Hicieron el video por WhatsApp. Ellos lo hicieron en WhatsApp el video. Está jalado el video, meñeta vieja en el fondo. 102 años tiene esa vieja. La vieja tiene 102 años. La ñema. Mierda, mira, y está parada ahí. Ay, ay, julia, porque se iba a caer del escalón. Te imaginas que se traje la vieja y se muera ahí mismo. Ay, Dios, tío, la libre. Y de que el soberano, la tipa más vieja del mundo. Gracias, señor. Gracias, padre. Gracias. Ok. 8 horas más tarde. ¿Y dónde está Dios? No falta nada. Mi hermano, todo el mundo va a acabar de la edad de ella cuando ella acaba de hablar. Cuando ella acaba de hablar, todo el mundo va a tener su edad. Durante 72 años, laborando en los medios de comunicación. 72 años en los medios. Mierda, pues ya no está en el medio, ya está en el final. Ya, loco. El diablo. El año. Millonario. Romeo y Elvis Martínez. Compositor, Romeo Santos. Papá, tienen que poner bullying y vaina. Naya. Romeo Santos y el chaval. Compositor, Romeo Santos. Esta moneta es de categoría, loco. Y Romeo está en dos categorías. Mozart, La Para y Shadow Blow. Compositor, Mozart, La Para y Shadow Blow. ¿Qué? Mozart, La Para y Shadow Blow. Ella me olvidó. Omega y Calimete. Oye, la ahí, oye, la ahí. Compositor, Omega y el Calimete. El fluido. Oye, la ahí, la ahí. Oye, la ahí. Oye, tiene que ganar, tiene que ganar Chimbala, papá. Chimbala y bullying. Dame luz. Marta Heredia y Kimi. Ah, dame luz y Químico. Esta es media dura. Químico es muy duro, está bien. Nuestro amor. Romeo está en tres. ¿Cómo Romeo está en tres, loco? Él ni siquiera está ahí, seguro. Colaboración del año. Oye, si gana, loco. El soberano es para millonario. Romeo y Elvis Martínez. Ese es Romeo. Ese no es Romeo. Ese es el otro. ¿Qué va a ser Romeo ahí? ¿Qué le importa a Romeo esa vaina? Para el juidero. Bullying 47 y Chimbala. Ganador 2020. ¡Mira, vaya, el 2020! Claro, tiene que ganar, papá. Diablo, mira Bullying, ese cabello que tiene Bullying. Qué bello, loco. Bullying es bello. Bullying es hermoso, men. Hay que tirar una moneda para arriba. Maldito, loco, el tíger. Ok. Ah, no, porque nos vamos a matar, los dos. ¿Hablas tú? No, habla tú. ¿Qué le digo, mi gente? Primeramente, gracias a papá Dios. Miss Bonbon, ¿qué tú haces aquí? Usted acaba de interrumpir premios soberanos, o sea... Qué cringe, hombre me tengo sed de mujeres. Es tan anticuado. Ustedes han hablado pendejas aquí o ahí. ¿Y qué tú quieres, que nos quedemos calladas? Es nuestro rol esta noche. Perdonen. Primeramente, yo quiero darle las gracias a mi patrocinador, que me patrocinó con un pasaje. Él está improvisando. Gracias a la gente del barrio, que hicimos el... pedimos con soga lo que dieron. Qué diablo, men. Tomen en cuenta que este es el ápice de la comedia en el reproductivo americano. Un país completo, ese, ese tigre, es lo mejor que pudieron conseguir, ese tigre. Bueno, yo reciclé muchísimo. Ahora que vienen los youtubers. Yo me dediqué a hacer... Tick-tock. Hay que hacer de todo un poco. Y en las relaciones a distancia, se pierde mucha calidad. Sí, porque cuando no se frieza, se pixela. Niña. Qué? Cuando no se frieza, se pixela. Mis amores, activa notificaciones. Oh, shit. Aquí viene, aquí viene. Cáñense todo el mundo. Ay, 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 ay. Vamos, Carlos. Ay Dios mío, Adolfo Lora Me he hecho un grano si he ganado Adolfo Lora ¿El resultado? ¿Quién será? Y el soberano es para Santiago Matías Bueno, esta es una de esas noches en las que sin importar En las que yo me quedo sola en mi casa Y pido una cubeta de pollo frito Porque realmente no tengo nadie que me ame Señores, yo nada más estoy feliz que no gano Carlos Durán Ni Adolfo Lora, literalmente Pero debió ganar Sergio Carlos Este es el único tigre que yo veo ahí que vale la pena Después de ella eriza Carlos Durán Adolfo Lora Y a lo fuck A lo fuck es bien, pero él se pasa A lo fuck no es patrino tuyo Mi hermano, a lo fuck me dio payola Porque le dio su maldita gana Y yo tengo que mamar el huevo a lo fuck Porque me dio una payola Claro, espérate, espérate Yo estoy agradecido, no me malentiendan Yo estoy agradecido de lo que él me hizo Y me dio más follower que el diablo Y toda la vaina Pero Al fin y al cabo Eso fue algo que él decidió hacer Yo no le pedí nada O sea, si él Dime, o sea, yo no le voy a lamber por eso Yo estoy muy agradecido por lo que él hizo por mí Realmente Pero ya está ahí No me tiene que gustar su contenido De hecho, en el video yo dije Yo no sé nada de los fuck Yo no me tiro su contenido Yo no sé nada El tipo nada más me dio payola Porque yo, obviamente, acabé con Carlos Durán Pero imagínate Espérate, espérate, espérate El Subidoqui Duki 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 ¡Suscríbete al canal!